Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Bienvenido Estilocrata Aventurero. Sabemos que tu estilo de vida no se limita a las grandes ciudades, sino que también te gusta explorar los entornos naturales y respirar aire fresco. Sin embargo, en estas aventuras es importante mantener la comodidad y la seguridad para evitar accidentes que nos salen en el día. Como bien sabes, un calzado adecuado es fundamental para lograrlo. En este video nos enfocaremos en un calzado que cumple con creces estos requisitos, el calzado Salomón. Esta marca reconocida ha logrado posicionarse a lo largo de los años gracias a su capacidad de brindarnos comodidad, seguridad y estilo para diferentes actividades al aire libre que suelen realizar. Y es que no todos los calzados son iguales, algunos simplemente no nos sirven para estas aventuras. Por eso, en este video te contaremos todo lo que necesitas saber sobre el calzado Salomón, desde sus características técnicas hasta su diseño atractivo y su adaptabilidad a diferentes terrenos. Podrás descubrir por qué es la opción perfecta para tus próximas aventuras. Así que prepárate para descubrir cómo el calzado Salomón puede ser tu mejor aliado en tus próximas escapadas al aire libre. Número 1. Historia. La historia del calzado Salomón se remonta al año 1947 en los Alpes de Francia, donde François Salomón empezó a crear cantos de esquí en su pequeño taller. Con la ayuda de su esposa e hijo George Salomón, el negocio empezó a crecer y a expandirse internacionalmente. Pero no fue hasta el inicio del siglo XXI, en el año 2001, que la marca Salomón decidió diversificar su oferta y comenzar a fabricar ropa y calzado deportivo para el uso en invierno y en la montaña. Y no es de extrañar, ya que la montaña siempre había sido su fuerte inspiración desde el principio. Gracias a su larga trayectoria y experiencia en la fabricación de calzado para esquiar, Salomón se convirtió en un referente en el mundo del calzado deportivo y apto para el montañismo, senderismo y todas aquellas actividades al aire libre en las que la seguridad y el confort son elementos indispensables. Así que si buscas un calzado que te brinde la comodidad y seguridad que necesitas en tus aventuras al aire libre, el calzado Salomón es la opción perfecta para ti. No pierdas la oportunidad de descubrir todo lo que esta marca puede ofrecerte. Aventúrate con Salomón. Número 2. Uso habitual. ¿Sabías que este calzado es mundialmente reconocido por su excelencia en dos áreas muy específicas? La primera, como lo mencionamos antes, es su uso para el esquí. La marca Salomón significó una verdadera revolución en el mundo del esquí, trayendo innovación a su uso y convirtiéndose en un referente en las grandes competencias de invierno, donde la seguridad al esquiar en nieve es crucial. Pero eso no es todo. El calzado Salomón también es conocido por su dedicación al senderismo, al montañismo y al trail running, actividades en las que la seguridad de cada pisada es fundamental. ¿Por qué? Porque la construcción del calzado debe ser meticulosa y estar armada con la suficiente solidez para brindar el soporte necesario a todo aquel que decida aventurarse en esas actividades. Sin duda, es un calzado digno de las actividades más demandantes y exigentes. 3. Modelos más reconocidos La marca Salomón ha logrado destacar en el mercado gracias a su impresionante calzado especializado en el montañismo y el trail running. En el mundo del trail running, los modelos más destacados incluyen el High Pulse, el Pulser Trail, el Speed Cross y el Ultra Glide. Todos ellos han sido diseñados para brindar un soporte adecuado y reducir el impacto en nuestras articulaciones al correr o recorrer largas distancias. Además, cuentan con un acolchado interno y una suela segura que evita resbalones innecesarios. 4. Por otro lado, si lo que buscas es un calzado para senderismo y montañismo, Salomón tiene una variedad de modelos con las botas y el calzado Ultra 4 Mid GTX, Rise 2 GTX y XA Pro 3D V8 GTX. Estos modelos son muy solicitados por ofrecer un soporte superior en el talón y tobillo, ya que son las áreas que suelen recibir más impacto al escalar o caminar en terrenos hostiles. Además, el calzado es resistente al agua, por lo que podrás realizar tus actividades exteriores sin inconvenientes. No lo dudes, cualquiera de estos modelos será tu mejor aliado en tus aventuras al aire libre. Amigo estilócrata, cuéntanos si conocías el calzado Salomón, si tienes experiencia con este calzado, si sabes algo de su historia o si los has dejado de utilizar. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, no dejes de suscribirte en el canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos a la próxima.